La ANDE, rutinariamente o cada año, viene haciendo eventos de envergaduras de mejores prácticas, como se le denomina. ¿En qué consiste el tema de mejores prácticas? Es donde en cada sección o cada región presentan los trabajos que les es conveniente en el desempeño de las tareas y las funciones que cada uno hace en las secciones, ¿verdad? En beneficio propiamente de la ciudadanía, de los clientes. En este caso, la sección comercial de Encarnación presentó un trabajo de ANDE inclusiva. ¿En qué consiste? Como saben, por ley, toda institución está obligada a tener dentro de su plantel como mínimo el 5% de personas con discapacidad. En la institución, acá en Encarnación, no hace mucho incorporó un funcionario y él mismo está desempeñándose como atención al cliente en la sección comercial propiamente acá en Encarnación. ¿En qué consiste el trabajo? En demostrar que ellos también tienen la capacidad, como cualquier otra persona, de desenvolverse y atender a los funcionarios y a los clientes en sí, ¿verdad? El muchacho que está con nosotros, está con la discapacidad, es sordo, pero eso no le dificulta a que él pueda desenvolverse y hacer los trabajos, ¿verdad? Cuando empezamos, ciertamente tuvimos un poquito de dificultad porque nosotros no estamos preparados para tal funcionario, ¿verdad? Él mismo, él tiene mucha preparación e inclusive instructor de señas y lenguas en la Universidad Nacional de Itapúa y él nos ayudó muchísimo acá, hizo cursos para nosotros, fuimos adentrándonos a lo que es el sistema de comunicación y lo aplicamos ya en atención al cliente. La gente que viene ya le encuentra a él, ciertamente es un poquito, tal vez, un poquito de sorpresa para la gente que alguien esté atendiendo así, pero no es impedimento, se envuelve bastante bien y en ese sentido, ese trabajo, esa inclusión se presentó en Asunción, en la central, demostrando que ellos pueden y podemos nosotros involucrarle a él o a otra persona con discapacidad en la atención al cliente de cualquier centro de atención. Ahora, y en este caso, ingeniero, es realmente un orgullo esto, tener la capacidad para asistir a diferentes tipos de clientes o usuarios que llegan aquí hasta la estatal, ¿no? Claro, claro que sí, por eso le digo, está muy preparado, una persona muy capacitada y el cual puede ayudarnos. Inclusive, ya tuvimos ocasiones que vinieron gente sorda, que a nosotros nos dificultaba un poquito atenderlo y a través de él empezó a hacernos el nexo y llegar a un acuerdo correspondiente, ¿verdad? También es bueno mencionar que ellos entraron hace dos años, como comenté, dos personas más entraron en el departamento de Itapúa, una de ellas está en Colonias Unidas, una ingeniera comercial, la compañera, y el otro compañero está en la sección María Auxiliadora, también con la misma condición. Bueno, el tipo de ejemplo o presentación, ¿qué es lo que se busca en realidad? Lo que se busca es dinamizar, lo que se busca es que los trabajos en sí sean más prácticos o si podemos implementar o mejorar el sistema de aplicación de los trabajadores. En ese sentido, lo que mucho, mucho se aplica es la tecnología. Hoy día, para los levantamientos de trabajo, para la ejecución, para la programación y el planteamiento, se usa mucho el tema de la informática y la tecnología, ¿verdad? Muchos trabajos se presentaron en el área técnica y en el área comercial, que fueron bastante destacados y de ellos nosotros vamos adquiriendo, viendo cuál o de qué forma podemos nosotros en cada región utilizar y aplicarlo para el desempeño de los trabajos. Es importante adecuarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas también atenciones, como si se trata de estar a nivel internacional también como la... Claro, claro, claro. Hoy día, si es que no estamos viendo a la par de la tecnología, vamos a estar un poquito atrasados. También en esta situación de la atención inclusiva también. Totalmente, inclusive tenemos conocimiento de que si no antes de fin de año, para el año próximo, la ANDE pretende volver a hacer un llamado para volver a meter a las personas. Tentar de aumentar un poco más ese porcentaje. El plantel, así es. ¡Suscríbete al canal! Gracias.